Hola, soy Karen de Silly Plants y hoy vamos a hacer una especie de mini recorrido mirando el jardín más como actualización de algunas plantas y para que dentro de un futuro lo podamos ver y ver qué tal ha cambiado entonces ya estoy modo octubre, a mi mamá no le gustó, pero a mi tía me dijo que me veía muy bonita ¿Ustedes qué opinan? Hay algunas cosas en las que los quiero actualizar, perdón si tiemblo, voy a tratar de no hacerlo mucho y a ver si me voy acordando de qué era lo que les tenía que mostrar Bueno, no sé si recuerdan que teníamos una joya Kerry ¡Ah! que se cayó Dios mío, Dios mío, perdóname Esta joya Kerry Yo le preparé una tierra pero le coloqué turba y yo creo que no le gustó y se le pudrió pues una hojita que tenía así que la coloqué acá y con esperanza de que no se me vuelva a caer en esta zona mientras le preparo la tierra No sé si ya les había mostrado por acá que teníamos un matero en los shorts les he mostrado pero no como tal en videos tenemos un matero un florero un florero de flores de suculentas y la chevería de subsesivos pues había flores y decidí quitárselos a mí me parece que se ve bonito ¿Ustedes qué opinan? Por acá están estas niñas que están bien acá la otra esta había tenido cochinilla pues para los que no saben yo estuve enferma como uno o dos meses con alergias y no le podía aplicar el insecticida entonces lo que hice fue cortarla ya cuando me recuperé ya comencé a sacar raíz pero acá esto como que se mojó mucho lo ideal sería como o lo que yo hago cuando pasa esto es que la coloco la cabeza en otro lado pero la voy a dejar ahí porque ya la moví para que no le cayera más agua a esta ya le habíamos fumigado con insecticida y le volvieron a salir hongos y me tocó colocarle acá unos palitos para que no se torciera no sé ya Cris fumigó porque ahorita pues ella va a ser como la encargada de estar fumigando por lo mismo del tema de mis alergias pero pues esperemos a ver miren esta Morfeo la tiró estoy segura que fue y se cayó se cayó para la parte de acá al fondo y pues el tío lo ha hecho ahorita está recuperada porque está bastante fea pues ahí va más o menos la tengo acá a ver si agarra nuevamente formita esta hay que trasplantarla pero desde hace como tres meses quiero hacer un video sobre esta planta y no lo hago así otras cosas estas esta la había trasplantado en un en vivo ¡ah! ¡ay no! me atacó esa cosa horrible los que no saben yo les regalé este cactus a Cris y es mi peor enemigo me lo encontré en la calle y no debí ni siquiera agarrarlo me piqué con espinas ahí este cactus es horrible es como el mismo de este pero este si me cae bien y acá está desordenado así que omítanlo después vamos a ordenar bueno lo que les iba a mostrar es que esta estaba más grande y yo la trasplanté en contra de mi voluntad porque yo la verdad no la quería trasplantar porque yo sabía que algo iba a pasar mal si yo la trasplantaba y se le partieron las hojitas si se enfoca si ven que acá hay un corte así está esta nos la dio Carla de Jardín Cactus y Suculenta si no la siguen en YouTube sí Carla que tiene unas plantas muy bonitas así va creciendo no sé si va creciendo lento o rápido pero nosotras estamos orgullosas y va bien pero siento como si le faltara sol y de hecho acá recibe buen sol y también acá teníamos la ronjoni que está sacando chinitos esperen las muestro acá pueden ver un poquito mejor que está sacando chinitos y está bien bonita pero se cayó también y se le salió la tierra entonces esta la tengo siempre o acá o acá abajo miren esta es la chévería ángel que creo yo que va a florecer esta nos dimos cuenta que ya la tenemos esperen les muestro ustedes que dicen yo pienso que si es la misma es esta de acá y esta de acá que dice ya estas aparecieron ahí de la nada no sabemos de donde aparecieron miren este árbol de jade que se supone que era de la tienda es un árbol de jade variegado no sé si le alcanzan a ver su variegación comenzó a sacar un brotecito y yo me lo quiero quedar pero no es que Cris me diga que no nos lo podemos quedar sino que pues dice que deberíamos mejor pues venderlo y si alguien pues se interesa pues ya lo vendemos porque ya tenemos uno que es este pero es que me parece tan tierno es que este está muy variegado y este casi no está variegado por eso casi no se ha vendido miren así va el sedum rurotintum berry red berry según yo va creciendo bien hablando de sedum no sé si se acuerdan que hicimos el intercambio con Carla porque este estaba así grandote y largo y tenía una vara hasta acá pues no nos dimos cuenta y la vara se estaba rompiendo y se cayó pues regalamos el otro pedazo a un familiar y ya esta está pendiente de trasplantarla pero no hemos conseguido la materia que queremos para esta esta hechevería pulvinata rubí tiene chinito por fin y miren sus flores como están de lindas muy 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 bonitas me encanta esta planta muy muy linda y agarró unos colores súper lindos bueno omitamos la malla y bueno acá está la sede Oliver esta que la traje de Bogotá en Bogotá se ve mucho esta planta o ya yo la vi mucho cuando estaba allá ya sacó un hijito y por acá está cubitfrost que estaba no tenía hijitos y miren ya tiene uno dos tres cuatro y yo creo que probablemente va a tener como otros ahí acá lo que más queremos destacar es esta acá hay una chevería titubans hay gente que dice que cuando a uno le va a suceder algo que puede ser bueno es mejor no contarlo para no arruinarlo pero a mí me gusta contar todo miren esta chevería titubans estaba así larga 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 la encontramos cuando recién a inicios de año y nosotros nos dimos cuenta que tenía una variegación no sé si alcanza nada era esta hojita no sé qué le pasó yo la tenía como resguarda se cayó sí porque acá pareciera que tuvieran vida propia y se mochó entonces un hijo comenzó a sacar quedó todo al vino pero este está saliendo variegado créanme confíenme está saliendo variegado y estamos emocionadas porque pues sería algo así como muy raro estas que también son del intercambio con Carla miren comenzaron a tener bebés estas son tan lindas estas crásulas money marker la variegada y la normal las dos están teniendo chinitos miren están bien hermosas me encantan bueno les cuento también que hemos estado vendiendo algunas plantas sacamos catálogos si quieren verlo nos escriben por instagram o por acá acabamos mirando también bueno esta no la vamos a vender no pero les estaba contando porque acá justo ahorita se llevaron una esta crásula creo que está sacando hijitos porque no sé si le ven que esta hojita está como mal levantada la de abajo esta no la dio Sandra del jardín de Pita les dejo acá las redes sociales ella también vende plantas también voy a hacer otro intercambio con Sandra y le había sacado como una cabecita de este calancho que es como peludito y miren ya comenzaron a sacar brotes miren uno dos tres me imagino que cuatro otras cinco seis y esperemos a que crezca más se puso bastante bonita pero como siempre acá la hórtica pues ya está creciendo acá esta también va a ser para Sandra miren este es un Ionium no tengo el nombre pero sé que en su hábitat natural está en peligro de extinción si lo consigo se lo muestra me encanta me encanta esta planta este también va a ser para Sandra aunque tengo el más bonito para ella y miren como al mío esta también se cayó no sé le está dando como hongo si se me muere pues lo siento Sandra no te lo voy a poder dar creo que voy a separarla porque no sé por qué se está muriendo miren también qué días y bueno hace tiempo ya hice un arreglo con este graptopétalo y esta crásula les voy a dejar una fotito porque acá no está dejando ver bien pero miren como se ve bonito también la trasplantamos mirenla como está bonita y por acá tiene un chinito miren esta me decían que siempre se confunden sobre si es una gasteria o es un aloe según yo tengo entendido es un aloe variegata o el aloe tigre porque tampoco tiene pues crecimiento de gasteria lo que pasa es que cuando recién sale crece como solo para dos lados y ya a ver acá en esta parte les cuento que nosotros tenemos unas suculentas que son como nativas de acá y de unas de Venezuela entonces digamos que ustedes van por así por el campo y en el caminito ven esa suculenta y o sea está ahí súper cerca uno las puede o sea están tan cerca que uno las agarra ay espérenme les iba a decir que amo este adonio yo no soy tan de adonios o si no sé pero mírenlo como es de bonito bueno volviendo la teníamos muy fea porque para acá nosotros esas plantas son casi como maleza pero después de hablar con Carla pues vi que mucha gente no las tiene por lo mismo pues de que son como de esta zona y pues decidimos trasplantarla y ponerla bonita está en proceso confíen en el proceso y le está saliendo ortiga como raro también podamos estas y miren también le está saliendo ortiga acá la ortiga es nuestra maleza las podamos de raíz le hicimos una poda de raíz ya se está recuperando pero esta sí no quiere recuperarse la verdad acá este adonio compacto adonio sí un adonio sobre todo este pachifito compacto va a sacar flor se está tratando de recuperar y lo que les quería mostrar y eso que no me gustan los adonios es este adonio tan bonito me encanta es precioso miren esa belleza por Dios es variegado y esta hojita salió como toda albina miren está muy bonito lo compré también en Bogotá y ya tiene un año no ha crecido mucho la verdad acá les voy a mostrar el intercambio un afterglow el peluito que les decía hace un burrito esta es una rosa negra que les juro que sí es rosa negra estoy segura un graptopétalo un choría de minuta una pulidonis ahí está y yo creí que no era tan rara y parece que sí es rara por ahí me están diciendo miren se la voy a mostrar nosotras las compramos las compramos en jardines flora pero no sabemos su híbrido su identificación me dijeron que era un híbrido por jardines flora y pregunté en un grupo y parece que si es un híbrido de una planta ya les dejo el nombre pero pues no tiene nombre como tal si ustedes lo saben me pueden decir es preciosa esta planta en serio me encanta a ver voy a tomar otra foto acá esta zona está más desordenada pero miren esta es otra de las plantas que les digo que son como nativas creo que esta es la que se consigue en la frontera con Venezuela y Colombia estaba un poquito feita pero lo que les digo estamos tratando de recuperarlas porque pues nosotras en ese tiempo no les veíamos como el valor que tenían miren así van las quitas chérea dicen miren que yo me robé esta pala hace como cuando llegué este año y esta pala tiene como 10 años y está toda oxidada y subí un video como de los instrumentos que yo utilizo en jardinería que de hecho son muy pocos y alguien me dijo como procede a mostrar su pala potencialmente con tétano de forma estética pues es lo que tengo en el momento o sea hay gente que a veces critica como todo yo sé que en la jardinería hay gente que tiene que tener como todo perfecto pero pues es lo que tengo para para hacerlo y hay gente que ni siquiera tiene como la palita entonces no sé me pareció chistoso más que enojarme eso me pareció chistoso y por fin tengo trapito se lo robé a mi tía también a ver por acá también hay otros que nos dio Carla que esta es nativa de allá y él se da un burrito que no ha crecido mucho acá aunque está pues en una zona donde le llega sol pero no tanto no sé si debería cambiarlo como eso todos los hice a la tierra pero pues ahí va lo que yo les quería mostrar era como vamos con los litops miren ya de hecho están comenzando a modar hojas ayer se regaron con la lluvia se están regando más o menos una vez cada dos semanas o incluso una vez a la semana puede que a usted les parezca frecuente pero es que se ve comienzan como a ver deshidratados y como ya no están en su bolsita donde tenían como una especie de invernadero y agüita cada rato no sé si es por eso que se están deshidratando tanto entonces ellos los regamos más seguido y ya están botando hojitas miren están ay ay no había visto ay perdón me tocó hacer una pausa ay miren mis bebés ay estoy tan orgullosa ay miren ay me encantan mis bebés ay me enamoré miren acaba el otro que ya va a ser como su segunda moda de hojas desde que está conmigo este si se riega como una vez al mes no tiene un riego tan frecuente y esta de acá no ha crecido mucho no sé es que a mí me da miedo como echarle agua tan seguido porque nosotras no somos buenas con las hamándulas de hecho esas tienen dos años así no crecen mucho la verdad pero no sé mi mamá dice que le eché más agua pero como salió tan cara pues no sé no quiero tirármelo ustedes que dicen yo sé que estas están en papás antes de que me lo digan ayer llovió bastante de hecho miren como no tiene hueco botan bastante agua este es el sedum el jade colgante que yo creía que era un senesio y ya le cambiaron la familia esta es un Plectrantus prostatus que nosotros le decimos la tortuguita y este otro que es un sedum maquinone ah que de hecho la otra también está bonita déjense la muestro está muy bonito esta planta está muy linda de hecho le agradecemos mucho a Carla por mandarla porque es como la que está más 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 linda y no le teníamos como tanta expectativa perdón si tiemblo porque no no sé no sabíamos cómo era pero está muy linda tiene un verde precioso ambas tienen un verde precioso está muy 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 bonita es una crestación de pachifitón compacto de hecho ahí se puede ver en el tallo está muy bonita por último esta que es una churria gigantea por Ghibi Flora que nos dio Carla ella nos dijo que ya se supone que tendría que estar más grande a mí no me quiso como enraizarla al principio estaba como demoradita entonces la pasé acá directo que le llegué sol todo el día y pegó no sé por qué se me o sea me entró a la cabeza que tenía que pasarla y como estaba lloviendo agarró fuerza pero también se está deshidratando mucho después de haber pegado ¿no? entonces Carla me dijo que la bajara donde recibiera menos sol entonces la tengo en esta parte de acá y se está está creciendo pero pues no está tan grande como se supone que debería estar pero igual estamos orgullosas de ella yo les cuento esto es la malla antes de que se preocupen les cuento que voy a tratar de subir videos más seguidos en la medida de lo posible la razón como tal es que en cualquier momento podemos dejar de tener actividad en redes sociales en todas en general porque puede que me traslada de domicilio la idea es seguir con la cuenta pero pues voy a tener que dejar el jardín es algo que puede pasar no sabemos cuando pase depende de cuando me llamen pero por si me llego a desaparecer ya saben por qué o me enferme o van a haber pues grandes cambios una temporada donde me imagino que no va a haber tanto contenido pero pero quiero que tengan en cuenta que si queremos seguir seguir mostrándoles y ya sea pues donde yo vaya a estar que que también pueda tener como un jardín no sé si estas plantas todas no se van a ir conmigo pero algunas si se irán conmigo y esperemos a ver qué tal nos va y antes de despedirme a ver venga la voy a poner en un fondo bonito les quería mostrar esta hechoría nodulosa que es como puntudita no sé si es un híbrido o si es la nodulosa porque es que hay una que es redonda miren está sacando híquitos y a mí me encanta esta planta y acá lleva la flor y me han propuesto varios intercambios con ella entonces pues pues ahí miraremos qué tal pero se las quería mostrar porque es perfecta me encanta esta planta la amo miren esta hechoría creo que es una hechoría buena bien bonita penúltima esta hechoría after club ay es que me encanta es divina ya se recuperó y ya por último a ver lo que alcancen a ver esta hechoría de legas ay dios mío dios mío es que uno es precioso bueno y con este solazo que está haciendo y que estoy más que segura que en unas horas va a comenzar a llover como si no hubiera mañana me despido nos vemos esperemos que en otro video voy a estar subiendo videos por tiktok más o menos como de mini vlogs por si quieren ver nos pueden seguir en redes sociales que se las dejo acá abajo nos pueden seguir como siliplats tenemos instagram facebook youtube y tiktok que es donde estamos más activos en instagram y en tiktok sobre todo nos vemos después y espero que tengan un feliz inicio de semana chao chao chao